El cuerpo humano es sabio. Si analizamos el sistema fisiológico y su capacidad de autorregularse, los sistemas cardiovascular, óseo, linfático, digestivo, nervioso y muscular, vemos que hay una unidad esencial en nuestro ser. El cerebro regula las funciones de cada uno de los sistemas. Ray Sheerhammer descubrió en sus investigaciones que hay zonas en el cerebro que rigen cada órgano y que una experiencia emocional traumática produce un cortocircuito cerebral. La transmisión de mensajes desde la mente hacia el organismo se realiza a través de un complejo sistema en el que participan el flujo sanguíneo, el sistema nervioso y numerosas hormonas segregadas por las glándulas endócrinas. En la corteza cerebral es donde se prenden las alarmas, cuando se percibe la actividad que supone una amenaza para la vida. No existe separación entre cuerpo y la mente. El organismo presenta una conexión de los órganos con los sentimientos y las emociones. Es por lo anterior que se habla de las enfermedades psicosomáticas. Ahora miremos cómo las situaciones por las que atravesamos en la vida no son positivas ni negativas, simplemente son. Están en nosotros y el pensamiento es el que las cataloga como buenas o malas. El doctor Jorge Van Carvajal escribía en un artículo, La mayoría de las enfermedades tiene que ver con la dificultad de reconocer las emociones. Hemos considerado que son negativas y nos hemos desconectado de ellas. A través de las constelaciones familiares se ha puesto de manifiesto que muchas de las enfermedades están relacionadas con algún acontecimiento que ocurrió en la familia. Debido a que las constelaciones han permitido observar conexiones esenciales entre la enfermedad y la dinámica emocional de la familia, muchas personas acuden a realizar su constelación con una enfermedad grave. En la constelación podemos representar la enfermedad o levantar el sistema familiar completo con el fin de que se revelen tensiones subyacentes. Este método terapéutico es complemento a la intervención médica a diferencia de la medicina. Lo que trabaja es otra realidad que emerge a la luz. En la familia enfermamos pero no es debido a que existan integrantes que sean malos, sino porque en las familias actúan destinos que implican, influyen y afectan a todos sus miembros. El amor en la familia puede tanto enfermar como sanar. Sanamos en familia porque una vez que descubrimos el mismo amor que llevó a la enfermedad, éste se une al conocimiento para buscar otra solución. La fuerza del amor nutre las células del cuerpo dándole los recursos para afrontar la vida, el reto de la enfermedad, el destino, los desafíos. El amor es lo que sostiene y mantiene todo. Gracias a las constelaciones familiares se consigue establecer la secuencia de factores que han intervenido en el desarrollo de una enfermedad, sean éstos de tipo físico, mental o emocional. Mediante la representación con personas u objetos, podemos entender mejor cómo ha ocurrido ese proceso y actuar por intentar revertirlo. Las constelaciones familiares son un medio para diagnosticar brevemente y al mismo tiempo dan el tratamiento y están al servicio de la vida. Ayudan a ubicar, colocar en su lugar, establecer el orden, mediante movimientos sanadores. Es asombrosa la frecuencia con que acontecimientos familiares concretos se manifiestan en forma de síntomas patológicos que son posibles de disminuir al hacerlos conscientes mediante las constelaciones, propiciando así la solución de la enfermedad y de los síntomas que eran hasta ahora inabordables. Este hecho puede explicarse ya que al constelar hay movimientos energéticos a través de los cuales se entregan las cargas que no corresponden. Se da un lugar a las personas del sistema familiar y se restablece el equilibrio entre el dar y recibir. Como consecuencia se restablece el fruir de energía. Igualmente, el síntoma, al ser mirado y aceptado, va a cumplir su propósito y desaparecer energéticamente. La enfermedad y los síntomas vienen a nosotros para ayudarnos a comprender aquello que no fue mirado ni incorporado. Cuando la persona logra contactar la emoción, que está anclada en su cuerpo, como testigo, la drena desde el punto de vista físico, la comprende y elabora desde el punto de vista mental y por último la reconstruye. Después de estos tres procesos, la persona logra sanarse. Imaginemos el cuerpo como un globo inflado. Aparece un acontecimiento negativo, nace la emoción, aumenta la tensión y aparece la expresión emocional. Entonces, desciende la tensión y viene por ende la relajación. Si no hay expresión emocional, el globo se infla más y más hasta que termina por explotar enfermedades físicas, emocionales y psíquicas. Las constelaciones con enfermedades no sanan mágicamente. Solo transforman la mirada sobre la vida y permiten a las personas tomar responsabilidades sobre sí mismas. Muchas veces sucede que, después de comprender algo y hacerse cargo, la enfermedad se retira. El propósito de las constelaciones familiares es sintonizarse con el propio destino y cambiar la percepción de los acontecimientos. Cuando en una familia ocurrió un hecho que desembocó en desorden, aparece la demanda de compensación debido a que la familia actúa como un todo o mejor, como un organismo vivo en sí que depende de un alma y como recordamos, el alma es un ser que desea y se desvela por el orden. Al existir un desvío de ese desorden, algún miembro en la familia puede enfermar. El primer orden que rige a esta alma y obliga a que se cumpla es que cada miembro de la familia tenga el mismo derecho a pertenecer. Pero si ocurre lo contrario, es decir que si a alguien de esa familia se le niega este derecho, inmediatamente esa persona quedará excluida. Este acto desembocará inevitablemente en que el alma trate de volver a establecer ese orden, o sea, de incluir a esa persona a suceso en la familia. Cuando en constelaciones familiares se habla de exclusión, no solo se refiere a personas, es importante recordar que se excluyen también orígenes, estados físicos y emocionales de antepasados. Es así como historias, desprecios, abusos, maltratos, robos, asesinatos, u homicidios, traiciones o deslealtades, amores inconfesables y sentimientos de toda índole están entre las exclusiones y en ocasiones sucesos que producen vergüenza, culpa, miedo o rabia. Decisiones que excluyen y que pueden manifestarse en enfermedades. Había una persona que era el hijo mayor de una familia y se sentía muy cargado a causa de un secreto que le había confesado a su padre antes de morir. Había matado accidentalmente con el vehículo a una niña de 7 años. En la época que sucedió, el padre, que también tenía una hija de 7 años, cada vez que su hija cumplía años, temía que le sucediera algo imprevisto, que le quitara la vida a ella a manera de castigo. Este padre jamás pudo perdonarse este accidente y murió sin expiar la culpa. Sin embargo, al contarle el secreto a su hijo, implícitamente le dejó el encargo de expiar su culpa, es decir, se la transmitió al hijo. Esta acción repercutió en la vida del hijo sin que éste se diera cuenta. Jamás se casó, no pudo tener hijos y su situación económica no le permitía vivir, aunque era profesional. En la constelación se hizo claro que el secreto de su padre frustró en él la posibilidad de tener pareja, familia y recursos para vivir. El hijo espiaba la culpa del padre, evitándose la posibilidad de tener éxito en la vida. Un hombre de 40 años de carácter muy duro y exigente ponía constantemente en riesgo a su pareja debido a sus comportamientos. Por otro lado estaba su hijo de 18 años que se estaba volviendo drogadicto. El padre decide consultar la razón por la cual no ha podido lograr nada con el comportamiento del hijo y la terapeuta le sugiere hacer una constelación. En la misma se vislumbra una situación de la época de juventud del hombre en la que hay tres muertos en un accidente de tránsito donde él conducía. Como secuela de este suceso el constelado confiesa que sentía que no merecía nada en la vida en pero esto se ocultaba. Gracias a la constelación y las luces que ésta arrojó el señor comienza un proceso terapéutico individual y de pareja y la relación con su hijo empieza a mejorar. Su muchacho también participa en un proceso terapéutico para superar la adicción que al final es pérdida de la salud. Exclusión de la expareja Cuando hablamos de la exclusión de la expareja no nos referimos a la persona de la que uno pudo haberse separado. Incluimos en este grupo a todas las parejas anteriores de nuestros padres o abuelos. La exclusión aparece desde el momento en que al separarse o al dejar a la pareja por parte de algún miembro de la familia se excluye del alma a la ex de ese miembro como si se estuviera enojado con esa persona como si se le hiciera reproches como si se le estuviera echando la culpa o enjuiciando. Cuando el hombre o la mujer separados vuelven a encontrar una nueva pareja y tienen un hijo en esa pareja es muy probable que el hijo acabe por representar a la pareja anterior es decir al ex. Estas cosas suceden debido a la necesidad de orden del alma que no soporta la exclusión. En estos casos se observa que el alma de la antigua pareja trata de poner orden en ese desorden y esto generalmente es un proceso inevitable. Ni los padres ni el hijo se percatarán de lo que está ocurriendo pero puede ocurrir que el hijo se enferme y la enfermedad sea similar o igual a alguna enfermedad que tuvo esa pareja anterior o que tenga tendencias suicidas como las que presentaba el ex o sus comportamientos de adulto sean casi iguales. Esto indica que en esa nueva familia todos están expuestos a la influencia de ese alma grande. Exclusión por aborto Supongamos que en la familia de origen alguien quedó excluido por ejemplo un hijo abortado. El aborto es exclusión total pero como ya sabemos el alma de ese niño queda en la gran alma de la familia y allí tiene su lugar. A menudo la madre quiere seguir a ese hijo para expiar la pena quiere seguir a ese hijo en la muerte y eso los demás hijos lo perciben entonces uno de ellos le dice yo voy en tu lugar esta decisión genera enfermedades que se presentan en los hijos que quieren tomar el lugar de la madre la mayoría de las veces el sentimiento de tomar el lugar de los padres es una expresión del hijo pero esos deseos no solo quedan en el ámbito familiar pueden llegar a transcurrir a otros contextos exclusión de la madre o del padre nosotros como hijos vemos que nos enfermamos sabemos cuáles son nuestras dolencias y somos nosotros los que debemos actuar esto quiere decir que no son nuestros padres quienes tienen que restablecer el orden lo podemos hacer nosotros algunos hijos excluyen a los demás de su amor sin querer y sin darse cuenta si la excluida es la madre las consecuencias son graves quien tenga excluida en su alma a la mamá no puede amar a ninguna otra persona tampoco a su pareja tampoco a los propios hijos ¿cómo solucionarlo? es posible solucionar la situación si el hombre la mujer o los hijos son conscientes y reconocen el orden si ellos saben de la existencia de una pareja anterior es posible ordenar todo por ejemplo honrando a esa pareja anterior y esto se logra si el hombre le dice a la mujer anterior yo no he estado bien te he amado mucho y me duele que nos hayamos separado para mantenernos en salud esta secuencia de pasos consecutivos para mantenernos en salud es clarificador y fácil de practicar sugiere cinco aspectos básicos para conseguir la plenitud y la salud atención conexión autorregulación orden y bienestar atención voluntaria esto es tan simple como sentir su cuerpo y la energía que fluye dentro de él y entre el medio ambiente y usted mismo la atención crea conexión cuando permita a su mente consciente o inconscientemente experimentar la energía y la información este proceso promueve conexiones no solo dentro de su cuerpo sino entre tu cuerpo y el medio ambiente la conexión conlleva autorregulación como un equipo de atletas o de músicos que consiguen éxitos en el deporte o el jazz las conexiones dinámicas entre los integrantes permiten que el equipo se organice y se controle lo que se llama autorregulación con la ayuda de entrenadores y directores la autorregulación promueve el orden lo que experimenta como plenitud éxito e incluso belleza refleja un proceso organizado realizado por las conexiones que permiten la autorregulación el orden se expresa con bienestar cuando cada cosa está conectada correctamente y las partes los integrantes están autorizadas a cumplir con sus respectivos papeles el proceso de autorregulación puede ocurrir sin esfuerzo y el proceso fluye también es cierto esto a la inversa hay cinco pasos básicos para conseguir la desintegración y la enfermedad desatención desconexión desregulación desorden y enfermedad si desatiendes tu cuerpo se crea desconexión dentro de tu cuerpo y entre tu cuerpo y el medio ambiente promoviendo la desregulación del cuerpo que podría ser medida como desorden del sistema y experimentada como enfermedad en una palabra la conexión lleva al orden y al bienestar la desconexión al desorden y la enfermedad la clave para comprender este nuevo nivel de sanación es el prefijo re re atención re conexión re regulación re ordenamiento sanador en una constelación se mostró una mujer que tenía 12 miomas la imagen inicial que se sugirió fue ella en el centro y los 12 miomas alrededor formando un círculo en donde ella en el centro al comenzar la constelación las emociones de las 12 personas comenzaron a aparecer oscilaban entre el miedo y la súplica compasiva entonces se le pidió a esta señora que mirara a las personas una por una y que le dijera a cada una ahora te veo te honro respeto y reconozco por los miembros de mi familia que no te reconocieron así pasó un tiempo y cada uno de los 12 representantes se fue tranquilizando luego de la constelación esta persona comentó que ella creía que esas 12 personas así representadas eran personas con desventaja en alguno de los negocios de la familia al darse cuenta de la coincidencia entre el número de quistes y el número de empleados que tuvieron en la finca el constelado habla con su padre para conocer más la historia de sus empleados ellos dieron su vida para protegerla de su abuela al parecer después de la constelación se creó una atención voluntaria de la familia al hecho sucedido se reconectó con sus sentimientos y los de esas personas se le dio lugar que le correspondía en la familia y con el reconocimiento y esfuerzo esto corrigió el desorden así hablando con su padre y familiares entre todos recordaron el hecho y al restablecer el orden dando las gracias a esos empleados se llegó al bienestar luego no hubo más ni o más ¿cómo puede sanar cuando ya está enferma? 1. no rechazar ninguna medicina 2. aprender a decir no es amoroso 3. examine su vida y descubra cuáles situaciones la hacen pesada y cuáles la aligeran 4. no gaste energía y necesaria en tratar de cambiar a los demás 5. tampoco en hacer juicios criticar envidiar y agredir 6. revise sus metas y mire si son realistas de lo contrario vivirá frustrado 7. decidase a cambiar el verbo debería por el podría que es menos presionante y más estimulante 8. desarrolle su fuerza de voluntad haga un trabajo individual e interno para evitar que otros dependan de usted 9. guíese por las opiniones de sus especialistas pero no las tome como la última palabra de su situación 10. evite caer en la situación de víctima la enfermedad no es un castigo y no es el resultado de las malas energías de los demás hacia ti 11. haga lo que le gusta cante baile escriba poemas 12. aprenda algo nuevo cada día y tenga una pasión por algo la pasión da poder 13. dé las gracias practique la gratitud y trabaje para dar lo positivo y lo maravilloso que está a su alrededor y lo maravilloso lo maravilloso y lo maravilloso y lo maravilloso Gracias.